Es la Zurgánica Es el papayón Con el flaco, man Y es que lo siento mal Ya no siento lo que sentí Todo era mentiras, mentiras, mentiras Y tú no eras así, fuck Aprendí a valorar las cosas Y que es primero mi family Me tiene perdido entre letras Por eso siempre tengo algo que escribir Es como la planta roseta blanca Que está en peligro de extinción Hermosa especial no le falla a nada La única de su generación Ella misma sabe que tiene con quien sale Con quien comparto, no Es como ver una versión mejorada de Scarlett Johansson Ojos claros, mirada envolvente Respiración descomunal Pómulos lisos, perfil perfecto Creada por la diosa Afrodita Me pone nervioso cuando se me acerca Diciendo que le fascina Cada que sube el humo de esa quizaña Acompañados con una botella de Williams Mujer coqueta pero traviesa Es maravillosa por dentro y por fuera Hacia donde sea que aparezca a todos Deja asombrados con la boca abierta Outfit preciso, botar re full ¿Cuánto dice? Chaqueta de cuero Sabe que tiene, sabe como es Conoce perfectamente su cuerpo Y es que lo siento ma Ya no siento lo que sentí, yeah Todo eran mentiras, mentiras, mentiras Y tú no eras así, fuck Aprendí a valorar las cosas Y que es primero mi family Me tiene perdido entre letras Por eso siempre tengo algo que escribir Cabello teñido, piel luminosa, medida de 1'70 Lástima que las desgracias llegan en los momentos que menos esperas Pasarían de semanas, meses, años Seguirás siendo perfecta Mujeres como tú no se olvidan Pero a todos el momento nos llega De nada serviría quedarme toda la vida agarrado de tu mano Menos cuando uno de los dos se le hizo Costumbre a cometer pecado tras pecado Eso ya no era bueno para la relación ¿Lo sabías? ¿Para qué ocultarlo? La despedida fue una gran opción Para poder arreglarlo Es que lo siento ma Ya no siento lo que sentí, yeah Todo eran mentiras, mentiras, mentiras Y tú no eras así, fuck Aprendí a valorar las cosas Y que es primero mi family Me tiene perdido entre letras Por eso siempre tengo algo que escribir Es que lo siento ma Ya no siento lo que sentí, yeah Todo era mentira, mentira, mentira Y tú no eras así, fuck Aprendí a valorar las cosas Y que es primero mi family Me tiene perdido entre letras Por eso siempre tengo algo que escribir Me tiene perdido mujer Parece que fue ayer adicto a esa sonrisa Y el olor de tu piel, tu rico beso, sabor miel Y esa mirada que hipnotiza Sentía que tocaba ese fucking cielo Con tenerte cerca y una tu caricia Pero el tiempo desgasta Ya no basta con solo pensarte en todas estas rimas Las cosas no pasan solas, mamita Todo lo acomoda la vida Aquí nadie gana, mame Ganó la monotonía Pensar en el sentimiento Solo me adrenta mala ironía Pues todo pasa Y yo sigo firme Mientras tenga de sobra mi poesía De nada sirve cambiar las cosas Y nada cambia al final del día No entiendo al amor A veces se siente Y otras se siente como porquería No te miento cuando digo Que me calas en el pecho Adentro todavía Pero el alcohol me cura toda pena Y a esta altura ya no hayo salida Intente lo que tú intentes Baby, sabe que no llenará mi puesto No es que tenga ese monío Tal vez que sea muy apuesto Soy original, mamita Sabe del tema Sabe al respecto No te miento Tú bien sabes Que soy demasiado diferente Ese resto No te des el mal Por todo lo bueno momento Que llevo plasmado en mente Aprendí que no sirve demasiado amor Porque nunca existieron para siempre Ni siquiera puedo verte a los ojos Al mirarte en un frente a frente Siento impotencia en vez de potente Todo cambió, wey, funde de repente Se fue el pasado Vivo el presente Estés o no estés Nada es diferente El tiempo cura Sigo paciente Sacando shida No contó a mi gente Nada afecta, nena Mi corazón sigue latente No fui el indicado Y pues Espero que sí lo encuentres Yeah